Únete al parche Únete al parche generó esta idea de acompañamiento a primer semestre, estudiantes de primer semestre, para a través de estos talleres lograr que ellos tengan una integración más pertinente, más rica, más amena a la vida universitaria. He sido padrino los últimos dos semestres y creo que lo más gratificante de esta experiencia es ver cómo los muchachos que llegan con muchos miedos, muchas dudas, muchas dificultades salen de aquí transformados en muchachos que son proactivos, muchachos que saben cómo hacer las cosas, muchachos que tienen ya bastantes amigos y que están preparados para enfrentarse a todo este reto que es la vida universitaria. Esta es la segunda oportunidad en la que tenía la posibilidad de ser madrina de Únete al parche y ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solo para los chicos de primer semestre sino también para mí. Siento que estoy retribuyéndole a la universidad parte de todas estas oportunidades y herramientas que me ha brindado para mi desarrollo integral y académico. En los talleres mi propósito como madrina es acompañar a los estudiantes, resolverles inquietudes, tanto en los talleres pues lo que les surja en los temas que manejamos que son ocho talleres diferentes o ya por fuera pues por WhatsApp una conversación como más informal con las dudas que ellos tengan de la carrera, de la universidad, de los servicios que se ofrecen. La experiencia en los talleres de Únete al parche han sido chéveres, pues uno aprende muchas cosas sobre el auge, uno entra a primir pero pues desconociendo muchísimas cosas. Desde el primer día que llegué a mi grupo con mis tutores, con mi profesora, fue muy bueno, o sea me gustó mucho el ambiente, la profesora generó un ambiente súper chévere, también los muchachos que nos asistían, muy chéveres todos y sobre todo nosotros, nuestra actitud también fue muy buena, entonces fue súper. Yo vengo desde Mocoa, Putumayo, a estudiar el pregrado de Geología y llevo desde el inicio de semestre viviendo en Medellín. Desde el principio fue una dinámica muy didáctica y me gustó demasiado porque la profesora se desmeraba en que nosotros nos sintiéramos bien y nos sintiéramos en un entorno en el que pudiéramos desarrollarnos y conocer nuevas personas y eso me gustaba mucho de un etalpache que era muy didáctico y muy divertido. Yo soy de la apartada Córdoba, a 305 kilómetros de aquí y pues me hizo muy duro la experiencia porque siempre he estado con mis papás y tomar la decisión de estar sola en una ciudad tan grande fue muy difícil y la verdad me ha dado muy duro acostumbrarme a la ciudad. Gracias a Dios y a este taller me ha servido demasiado, he tenido mucha confianza. Tuve la suerte de que uno de mis padrinos fuera también de mi pregrado. Ella me ayudó mucho, por ejemplo, fuera de lo que era de un etalpache, ella se volvió buena amiga mía y es muy buena persona y me ayudó con cosas de mi carrera que a veces yo no entendía, ella muy amablemente me explicaba, entonces los padrinos me parecen una idea genial. Ellos podían estar en horarios que no son estos y uno les pedía ayuda en algún tema o algo y ellos siempre estaban disponibles o intentaban estarlo. Sirve demasiado para muchas cosas, conseguís amigos, te relacionas con otras personas de otras carreras, aprendes cosas que no sabías. Mi recomendación es que para los próximos semestres se vinculen a este taller que es demasiado bueno. Tenía todas las inquietudes que pueda tener un alumno de primer semestre, esto se los va a resolver. En serio que esto a mí me cambió prácticamente toda mi vida estudiantil y pues sí, no solamente los becados, cualquier persona de primer semestre se puede vincular y pues esa es mi invitación a que se unan al parche.